Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para los colegas de las comisiones tercera y cuarta, al señor ministro, a Planeación Nacional y a las demás personas que vienen de parte del Gobierno Nacional. Como parte del Centro Democrático, lógicamente, estamos de acuerdo con esta ponencia que se presenta el día de hoy para aprobación en el seno de las comisiones conjuntas. Felicitamos a los ponentes, a los coordinadores, por todo este trabajo de liderazgo que han venido desarrollando en torno a la aprobación de un presupuesto acorde con las actuales circunstancias económicas y sociales del país. Somos conscientes que hace falta todavía algunos recursos, pero para esto precisamente estamos aquí trabajando en el seno de esta comisión. Sectores tan importantes como la seguridad, la educación, la salud, que están verdaderos cuidados intensivos, han sido tenidos en cuenta en este proyecto y le queremos manifestar al señor ministro, póngale un ojo visor a la agricultura. Aunque tiene unos recursos adicionales, el sector cafetero necesita de nuestra mano. Cargas de café pagadas a menos de 700 mil pesos no es lo mejor para nuestro gremio cafetero. El departamento del Quindío, que representa en lo particular, ya tiene de 46 mil hectáreas, ha bajado a menos de 22 mil hectáreas sembradas en café. Necesitamos mejorar las condiciones de la población cafetera, pero igualmente de la totalidad de la población, que viene siendo afectada por un flagelo bien complejo como lo es el desempleo. La crisis en materia de empleo del departamento del Quindío es verdaderamente dramática. Tenemos los primeros lugares, si no el primero, en diciembre del 2017 en materia de desempleo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!